¡Gracias! ¡Vamos a hacer un platillo volante! ¡Vamos a hacer un platillo! ¡No cobrarás! ¡Abajo! 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 ¡No pierdo allá! ¡No pierdo! ¡Vamos a hacer un platillo! ¡Vamos a hacer otro platillo! ¡No perdamos! ¡No perdamos! ¡No perdamos! Es que es vieja que se coloca. Lo Boot ¡Oh, Lupi! ¡Nidón! ¡Este fue la que llegó la ronda! ¡Este fue la que llegó la ronda! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, no lo sé! ¡Sí, no lo sé! ¡Qué tal! ¡Sí, no hay un poeno! ¡Ya a todas las redes! ¿Quieres subir conmigo por esos pies o su Mainzalá? ¿Por qué hay que ir cuento eso que hace? ¿Quieres subir conmigo por ahí? Ahora va a llegar, ahora Al capo ya Hostia, lo deja quieto, eh Hostia, lo deja quieto, eh